¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Bestia! ¡Bestia! Dime que ya se lo estaba Bale ¡Ey yo! ¡What a pass! ¡Qué gordo! Cualquiera te vacuna. ¡Otra! 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 ¡Para ayudarle a tu pueblo! ¡Ay! ¡La culpa del toro! ¡Sí! ¡La culpa del toro! ¡Todo está saliendo en el video! ¡Directo para YouTube! ¡Ven! ¡Ven! ¡Es para ti mamá! ¿Otra vez con el yo? ¿Lo está bajando? ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Está tirando mejor que tú! ¡Dice! ¡Pura mierda! ¿Lo conoces? ¿No? Yo nunca lo había visto. Hoy es la primera vez que vino. Pero mira, mira. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bam, bam! ¡No! ¡Kickball, Carlos! ¡Inche gallo, te tienen un bloqueadón! ¡Flotasela, güey! Pues sí, pero... ya te tiene como su hijo ahora. ¡Oh, gallo! ¡Ya casi la metí! ¡La jaló todavía, güey! ¡Mamina, camina! ¡Ven! ¡Los están haciendo mierda! ¡Mamá, gallo! ¡Por fin, gallo! ¡Oh! ¡Pinche güey es, bro! ¡Fensa, gallo! ¡Estamos afuera! ¡No, gallo! ¡No, gallo! ¡No, gallo! ¡Pero si calte antes de... ¡Sigue jugando! ¡Ya te marcaron! ¡Agua, agua, agua! ¡Uh! ¡No, gallo! ¡Casi los hace chocarlo! Besties! es un movimiento mira como se burla ve que esta el lechonado si si ¡Suscríbete al canal! 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 Una más y lo empatan. Grabado, ¿está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Diez, seis, diez, seis, ve. Diez, seis. Bueno, vas desde este lado. Mira desde este lado para la otra defensa. ¡Garrale, güey! ¿Vale a mi casa con el ping-pong? ¡Sí! ¡Ahí está, güey! ¡No habla bien! ¡Vamos! 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 ¡7-10! ¡Vamos! ¡Maldito gallo, ¡pasa la bola! ¿Estás cansado? ¿Estás cansado de tirar? ¡15 tiros, nada todavía! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 3, 2, 3, 2.